Descansa en paz, fiel hermano Fuiste y serás el gran guerrero veterano Descansa en paz, fiel hermano Fuiste y serás el gran guerrero veterano Nunca lo pensé que tú te fueras a marchar Este camino en algo y ya no quiero continuar A veces me pongo a pensar Esos momentos cuando el coma tuviste que pasar Recuerdo lo mucho que te gustaba nadar Si no era de cuarto bate no te gustaba batear Por un abrazo tuyo secaría el mal Mira a tu padre desde el cielo que no para de llorar Mira Joel y a tus hermanas que no encuentran lugar Y lo que más me duele que no puedes estudiar Tú fuiste mi hermano y no te vuelvo a olvidar Mi deseo que a cuarto tú vuelvas a entrar Y que nos sentemos a hablar Que esta vida es corta y ya no puedes continuar Esa letopirosis que te impidió regresar Tú a mi lado no parabas de charchar El Darío y Andy no paraban de rezar Para que de ese coma tú pudieras despertar Pero Dios te llevó y nadie puede reclamar Porque él te dio la vida y te la puede quitar Yeah No, no, no Él te la puede quitar Yeah No, no, no Te canso en paz Fiel hermano Te canso en paz Fiel hermano Te canso en paz Fiel hermano Fuiste si serás el gran guerrero veterano Te canso en paz, fiel hermano Te canso en paz, fiel hermano Te canso en paz, fiel hermano Fuiste si serás el gran guerrero veterano No entiendo esto, ¿cómo fue que pasó? Un muchacho sano, mi hermano, mi bro De un momento a otro, lleno de espelto La esperanza de vida en su pecho caducó Le pusieron sangre y no lo ayudó Le pusieron tubo, tampoco le ayudó Trajeron doctor, eso no lo ayudó Solo hubo que confiarle su alma, papá Dios Y como él vio que la enfermedad ganaba Decidió llevarte a ver si el dolor se acaba Y qué mal que no puedes regresar Acompáñame del cielo hasta que llegue mi final Le andy morillo, el gran guerrero veterano